Siempre hay algo que nadie más ve, pero que está ahí. Mi hija desapareció hace tres meses. Iba con dos amigas. Se llama Sandra. Se las vio por última vez en la discoteca Paraíso. Bueno, primero, ¿cómo te surge la idea de hacer Paraíso? Bueno, ¿cómo surge la idea? Pues sentándonos en una mesa en mi casa en Malasaña con David y los guionistas y haciendo una carta un poco a los Reyes Magos, pensando qué serie nos gustaría ver y qué serie nos gustaría hacer. Y entonces, llegando a algunas conclusiones, la primera, quiero hacer una serie adolescente, con personajes adolescentes, porque quería volver a ser mi verso. Quiero que sea fantástica. Y, a partir de ese momento, pronto llegamos al año 92, porque es un año que a mí me marcó muchísimo. Yo tenía 16 años en esa época y nos parecía divertido que los personajes tuvieran una edad parecida a la nuestra en el año en el que suceden las cosas. Para poner en la serie cosas acerca de nosotros mismos. Obsesiones, referencias musicales, pero también sensaciones personales. Entonces, con toda esa mala gama de cosas, más unas cuantas imágenes, Ana Torroja, unas niñas desaparecidas disfrazadas de Ana Torroja y las discotecas abandonadas como lugar mágico en el que te adentras y empieza una aventura, pues empezamos a construir este universo. ¿Y cómo es complicado jugar con todas las referencias a los 90 sin que estas no acaben comiéndose la trama? Bueno, cuestión de equilibrio. Espero que no se lo hayan comido. Bueno, yo creo que, por un lado, o vienen muy en segundo término cuando son un ambiente, o bien dándoles el peso que necesitan cuando están en primera línea y no molestan a la trama. Es decir, colocándolas en el centro de la trama. Por eso, al final, que las niñas vayan vestidas de Ana Torroja y estén obsesionadas con Mecano, como lo estaba yo, al final, como juegan la trama y está colocado de manera natural en el centro, no es un disfraz, sino que te funciona de manera natural. O las canciones, o BK, forma parte del centro de la trama, con lo cual no te molesta donde está colocada porque tiene el peso. Entonces, haciendo ese equilibrio, te colocan en el centro los elementos de nostalgia y cuando no están en el centro de la trama, en lo negativo, que no molesten a lo negativo, sino dejarlo en los laterales y que sea como un trasfondo. Respecto a esta selección musical que comentas, ¿fue complicado seleccionar y decantarse por temas concretos que mejor representaban la década de los 90? No, porque al final eran los que nos gustaban a nosotros. Entonces, que lo puedas hacer, esto es un lujo. Ya te digo, yo estaba obsesionado con Mecano en esta época, entonces queríamos Mecano en el centro, queríamos Me Custa Tanto Olvidarte, queríamos En Tu Fiesta en el Colé, queríamos, queríamos, ay, ¿cómo se llama la canción? El Tremendo Seste Cementerio, queríamos Histades de Amor de BK porque fue el número uno de los 40 ese verano y la canción más escuchada ese verano y era como tiene que estar esta. Queríamos La Pared de Bambino porque venía muy guay a la trama y es una canción que es icono para nosotros. Entonces, bueno, de manera natural fue muy pulsional, ¿sabes? No fue tanto vamos a hacer algo que sea como muy referenciado, sino era muy buscando lo que nos gustaba a nosotros en esa época. Cuando se anunció para eso, fue habitual encontrar comparaciones con Stranger Things. ¿Tú la definirías un poco como Stranger Things español o crees que hubieras hecho algo muy diferente a la serie de Netflix? Bueno, si la has visto, verás que a partir del capítulo uno, del final del capítulo, la serie viaja a otro lugar totalmente distinto porque la serie tiene otro argumento, otra trama que es muy definitoria de la serie. Lo que pasa es que lo conto varias veces, como hemos defendido mucho que el espectador vea la serie y disfrute de la serie lo más virgen posible. Entonces, ha habido como mucha obsesión en no contar en la promoción, ni en los trailers, ni en las piezas, más de la cuenta. Entonces, al guardarnos mucho el contenido de cara a los espectadores, pues claro, tienen pocos miembros para comparar, pero realmente la serie viaja a otros lugares, con lo cual creo que dramáticamente nos aparece. Es verdad que hay unos titulares que son chicos adolescentes, fantástico y época, que es 10 años después, que, claro, puede parecerse. ¿Se parece más a Stranger Things que a Sky Rojo? Pues probablemente sí, por estos elementos que te digo, pero la trama no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que me da rabia porque me parece que es como simplificar una experiencia que el espectador ha decidido por sí mismo, que vea la serie y luego diga, oye, ¿se parece a esto o se parece más a lo otro? Pero yo creo que al final también es un titular fácil, es claro. ¿A qué nos parecemos? En España, pues a nada. Ay, pues chavales y no sé qué, pues Stranger Things. También nos parecemos a It, la peli. Yo bebo más de It que casi de eso. O nos parecemos a Cuenta Conmigo o incluso nos parecemos a otras cosas. Y probablemente compartamos referentes con los autores de Stranger Things, porque tenemos la misma edad y vemos de los mismos referentes y hemos visto de las mismas cosas. Pero no, no me preocupa. ¿Y cómo ha sido la complejidad técnica de esta serie? Porque vemos gran cantidad de efectos especiales, muchos juegos entre los dos mundos, unos planos aéreos que me parecen espectaculares. Bueno, una serie compleja de rodar. Una serie, o sea, para mí, es una serie porque son siete capítulos, pero para mí es como una peli en siete partes. O sea, está rodada toda junta, está, pues, producida toda la vez, está, en realidad es una peli en siete partes. A nivel, digo, complejidad de rodaje. Luego es verdad que cada seis capítulos tiene sus cliffhangers, sus giros y tal, como televisión, pero a nivel rodaje ha sido, pues, un rodaje a una peli y al ritmo de una peli. Quiero decirte, por la cantidad de efectos, por la cantidad de figuración, por la cantidad de localizaciones. Bueno, es difícil, o sea, yo no me había encontrado nunca en televisión con un proyecto de este tamaño y no sé si me lo volveré a encontrar. Pero la verdad que lo he disfrutado porque creo que está guay hacer cosas de este nivel, ¿sabes? En televisión. Y yo tenía ganas de volver a hacer televisión después de diez años. ¿Y os afectó la pandemia, el rodaje? ¿O pudisteis terminar antes de que todo se fuera a pincel? No, paramos en la mitad. Habíamos rodado a la parte de la Comunidad Valenciana, que eran las primeras siete semanas de 19, y llegamos a Madrid, empezamos a rodar, y en mitad del rodaje de la primera semana de Madrid tuvimos que parar y estuvimos parados y volvimos a rodar en agosto. O sea, estuvimos parados desde, es marzo, ¿no? Y ahora tengo dudas siempre, como desde marzo hasta agosto. Y volvimos, bueno, acá primero vivimos como un trauma, porque estábamos en mitad del rodaje, una serie muy complicada, entonces siempre tienes miedo de poder volver, habrá las condiciones para rodarlo como tú quieres, cómo van a ser las cosas, pero bueno, luego la verdad que aunque fue extraño rodar a la vuelta del confinamiento, también el tiempo de parón nos ayudó a ver lo que habíamos rodado y a mejorar la serie. Y ahora que estamos viendo tanto boom de series nostálgicas, ¿crees que hoy en día a la sociedad nos estamos apoyando mucho en la nostalgia? Bueno, yo creo que siempre ha habido como un poco, o sea, el ser humano tiene tendencia a la melancolía, a la nostalgia. Y en mi caso, cuando cumples años, lo que mirabas, de lo que huías cuando tenías 20 o 30, es a dónde vas cuando tenías 40 o 45. Entonces en mi caso, al final, bueno, miras con nostalgia a tu adolescencia, ¿no? Y a lo que vivís. Entonces de manera natural, eso me lleva a los 90, pero no es un viaje a los 90 marquetiniano, sino es un viaje a mi adolescencia que tenía 16 años en los 90. Entonces yo creo que es una tendencia natural. Siempre, cuando pasa el tiempo suficiente, siempre queremos recoger los lugares conocidos, las series que vivimos, las películas que nos gustaron, los lugares que nos enamoraron. Es un poco una cosa natural del ser humano, ¿no? Pasa siempre, o sea, me refiero, los remakes han existido siempre. O sea, que ahora hay tal volumen de producción a todos los niveles que, claro, hay más de todo y también hay más vueltas a, digamos, a la nostalgia o a cosas que ya hemos visto antes. Nueve niños desaparecidos en esta zona los últimos 10 años. Aparecerá. Javi, encontró el túnel, Mario. ¿A qué? ¿A qué? ¡No!